Hola chicos, el día de hoy es mi cumpleaños. Hoy estamos con Coqui, Coqui, Coqui y Pizza Aventura. Hola mis amiguitos. Aquí está mi piñata, el pastel y los dulces. Aquí tenemos la pizza de Diana, la piñata de Naruto, la cola de Asuski y los más menos de corazoncitos. Y como hoy es un día muy especial, estamos reunidos en familia para celebrar mi cumpleaños.